Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos. Cubeta de 6 litros de capacidad para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 vatios de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos. Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros. Diseño moderno y compacto con un panel de control táctil multifunción para controlar el funcionamiento. 9 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos. Dispone de termostato para regular la temperatura desde 80 grados hasta 200 grados tiempo ajustable de 0 a 60 minutos. Con protección contra sobrecalentamiento. Luz indicadora de funcionamiento. Baza antideslifante para favorecer su apoyo durante el funcionamiento. Una sola cucharada de aceite. Cocina los alimentos prácticamente sin aceite. Con una sola cucharada podrás cocinar tus elaboraciones más deliciosas. Cocina más sano y sabroso, respetando al máximo las propiedades de los alimentos. Gran capacidad. Olvídate de cocinar por tandas. Gracias a su capacidad de 6 litros podrás cocinar una gran variedad de alimentos para sorprender a todos tus invitados. Además, la freidora te permitirá cocinar hasta 700 gramos de patatas de una.